La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana Suplica me juntaba las manos Quieras mexicanos, quieras mexicanos Quieras mexicanos, por qué su paz Quieras mexicanos, quieras mexicanos Quieras mexicanos, por qué su paz Suplica me juntaba las manos Suplica me juntaba las manos Quieras mexicanos, quieras mexicanos 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 No, no, ya lo tengo. No, no, ya lo tengo.